El anuncio fue acogido con entusiasmo el pasado 3 de enero de este año por las autoridades y dirigentes deportivos locales que asistieron a dar el primer Picasso, pero al parecer los casi 10 millones de pesos que aportó el programa de solidaridad olímpica del Comité Olímpico Internacional no alcanzaron para que la obra presupuestada por ese monto fuera concluida como se le había prometido. Es una pena que hemos visto que se han burlado de nosotros. Esta obra que anunciaron que hay 200 mil dólares para la construcción de esta obra multiuso, pensábamos que tenía otro tipo de calidad. Cuando aquí llueve, en este lugar que estamos, el lago no permite que los vehículos entren ni salgan. Que no estamos conformes a lo que se nos ofreció, no a lo que se ha construido. Entendemos que esto está un 95% de su etapa de terminación y no tiene los estándares que ellos nos mostraron. Queremos que vengan con nosotros porque si alguna vez se tuvo que modificar el plano, por alguna razón tenían que venir con nosotros para motivarnos las razones por las que había que modificar un plano, que fue lo que se aprobó y fue lo que nosotros aceptamos. Y es que en este techado que construyeron, utilizaron la plataforma de una cancha que se inauguró hace menos de dos años. Carece de todas las cualidades que prometieron las autoridades del Comité Olímpico Dominicano, encabezado por su presidente Luis Mejía Oviedo y Antonio Acosta, secretario general y director del programa Solidaridad Olímpica para República Dominicana. Según lo que nos plantearon en el ayuntamiento, el plano que se nos presentó no es la obra que vimos en el plano y a la vez no usaron el terreno que le donamos, que también aprovecho para solicitar que nos devuelvan los documentos porque si no usaron el terreno, entonces no valió la pena que nosotros se lo aportemos. A nosotros se nos motivó y se nos presentó un plano de mano y de cámara del arquitecto del Comité Olímpico para que nosotros pudiéramos ser motivados, para que motiváramos a las otras partes a que donaran un terreno que era propiedad de ellos. Aunque no está concluido en su totalidad, en este pabellón del multiuso se podrán desarrollar eventos de balonmano, baloncesto, voleibol, fútbol de sala, bambinton, karate y otros deportes, así como actividades culturales y sociales. Desde la provincia de Lías Piña, República Dominicana, Sandy Familia, Noticias, Telemicro.